El Fuego como creación artística en el Festival Estudiantil de las Artes. Jóvenes nos muestran su trabajo de video sobre el arte. En el micro, cambiando con el cambio climático, niños y niñas recicladores en la Feria Orgánica de San Cayetano. En Aprendientes, una reflexión sobre la relación del Fuego con el Fuego. Les traemos una experiencia terapéutica con barro. Estoy más en Planeta Interno.